¿Qué pasó con el tal Poncho de Cebucha? Ah, no, pues algo muy sencillo. No, 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 doña Blanquita, qué pena con usted, pero a mí es al que me toca dar esa noticia. ¿Cómo así que le toca a usted? ¿Por qué? Bueno, para que ustedes se den cuenta que yo sí tenía razón. ¿Razón en qué? ¿De Cebuche de una vez, hombre? Pues que su queridísimo Poncho está en la estación de policía. ¿Estación de policía? ¿Y por qué? Por ladrón. No me diga que me robó en mi casa porque me da un yeño. No, 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 doña Ruca, en su casa. Bueno, bueno, realmente indirectamente sí, le robó a usted también. Ay, ya, deja de estar dándole vueltas a la cosa y de Cebuche, Vaselino. Pues que está clarísimo que el boliqueso ese le estaba robando a don Germáncio. ¿Robándome a mí? No, 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 eso no lo puedo creer. Oscar, aquí estoy. ¿Sabe quién? Le agradezco lo que está haciendo por mi hija, eso es todo. ¿Por su hija? No se le olvide nunca que esa bebé es mía, mía. Pero yo la creo. Y yo le di amor, ¿oyó? Cosa que usted no tiene. Usted nunca va a dejar este ser el imbécil que siempre ha sido, Oscar. ¿Cómo se le ocurre? Que era la hija de otros. No sea, imbécil. Eso es lo que tenía que hacer. Lo que un hombre de verdad tiene que hacer. Vámonos de aquí, quiero salir de esto rápido. No puedo creer que Poncho me haya hecho esto. ¿Quién lo ve? Parecía tan cambiado, ¿no? No, a mí hasta me comió. ¿Qué? A cuento. Yo cariño y todo le alcancé a coger, hola. No, no, yo así decía. Que no era verdad tanta belleza. Y si ven, y así es como les paga. Robándoles. No, 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 esto tiene que tener alguna explicación. Ay, papá, no más, no tiene ninguna explicación. Alberto, ya le acabo de explicar cómo fueron las cosas. El hijo de madre ese nos robó, nos estafó y punto. Ahora, don Gervasio, lo único que queda por hacer es ir a la estación de policía y sentar oficialmente la denuncia. Sí. Va a colaborar, ¿sí o no? Agente, yo... Espérese un momentico. Vamos a hacer las cosas fáciles. Se declara culpable o inocente. Firma unos documentos y listo. No, pero es que no es así fácil. Yo... Yo tengo derecho a hacer una llamada. Eso dicen todos. No, pero ¿la tengo derecho o no? Bueno, sí, está bien. ¿Me permite? Que sea cortica. Ay, ¿cómo es el teléfono? ¿Cómo es el teléfono? Pronto me van a ver parchado aquí con la realeza, rey león. ¿Y esta vaina? ¡Puerta! En un árbol de cerezas se cayeron y no volvieron las cerezas. Oiga, Waldo. ¿Usted qué está haciendo por aquí, hermano? No me diga que se vino de regalaba a reemplazarme antes de tiempo, porque yo sí le cojo la caña, ya me cambio. No es tan itibio, yo vine a traer aquí a mi amor. Quieto, mi flaquita hermoso, bello, precioso. No, pues tan cariñositos. ¡Qué, Mauricio! Deja la envidia que tal es. Soy... Mi lagartijito la pasé delicioso. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Bueno. Cuando quieras le doy de esto. O del otro. Aló, aló, papi. Soy yo, Alfonso. Mira, lo que pasa es que estoy metido en un problema de dimensiones mayúsculas y necesito... ¿Papi? ¿Papá? Oscar. Oscar. Ay, Oscar, yo quiero... Yo quiero que usted me perdone por todo lo que le hice. Por haberle dicho tantas mentiras, por... Ya, ya, ya. Jessica, ya. Ay, Oscar, es en serio, por favor. Amor, Bea, le prometo que ahí mismo que Solecito salga de esta. Cuando ya todo esté bien, le prometo, le juro por lo más sagrado que yo tengo, que es mi hija. Que yo me voy a desaparecer de su vida y no lo voy a molestar nunca jamás. Ay, Jessica, ya. Es en serio, Oscar. Mire, usted es un hombre maravilloso. Usted es un hombre muy especial. Yo creo que el hombre... El hombre más valioso que yo he conocido en mi vida. Usted merece ser feliz al lado de la mujer que amo. Y esa mujer es la doctora Tatiana. ¿Y la niña qué? Es que no me voy a poder volver a la ver a la niña, güey. Cuando yo sea su jefe así, mandándolo. Mauricio, hágame el favor y saca la basura. Cambio, señor, buen señor. Mauricio, hábleme, pasito. ¿Sabes qué es el alartigo? Siga. Siga soñando, hermanito. Todo bien de ser garra y fresco. Siga soñando por qué si yo me voy a ganar el concurso. ¿No usted? Tranquilo, quédese con su concurso. No hay ningún problema. Yo no necesito eso. ¿A usted qué le va a interesar el concurso si usted no quiere ir más para adelante o se va a quedar ahí siempre? Claro que voy a ir más para adelante, señor. Pero sin necesidad de ese poco de concursitos. Mauricio, ¿usted qué va a hacer o qué, hermano? ¿Sabe qué, legatío? Aquí donde vea a Mauricio Rey León, hermanito, mi vida va a dar un vuelco. Una vuelta de 360 grados. ¡Tan bobo! 360 grados. O sea que va a quedar ahí mismito. Eso, eso. Siga riéndose. Todo bien. Siga. Siga con su vida de celador, hermano. De guachimándese el nacho. Que yo desde ese paraíso donde voy a estar lo recordaré, hermano, y me echaré mis toncolizadas a su nombre. Oscar, no se preocupe que usted la va a poder ver cada que quiera. Es que es mi hija, Jessica. Yo la considero mía. Yo sé, yo sé. Y ella lo ve a usted como un papá. Oscar, no se preocupe, ¿verdad? Ya las cosas van a cambiar. Yo ya no lo voy a amenazar más. Ya todo va a ser muy diferente. Seguro, Jessica. Se lo juro por lo más sagrado de mi vida que solecito. Oscar. Oscar, usted es un hombre maravilloso. Y usted merece ser feliz al lado de la mujer que ama, o sea, de Tatiana. Yo ya no me voy a interponer más. Bueno. Listo. Venga. Hágame un favor. ¿Qué? Perdóneme, Oscar. Perdóneme, por favor. Se lo suplico. Perdóneme por haber sido así, por haberle mentido tanto. Bueno, ya. Listo. La perdón. Ya. Ya la perdono, ya. Ya no llore más. ¿No dijo que era una llamada? Eh, sí, pero usted se dio cuenta que no funcionó. Si no lo ayudó el papá, ¿quién lo va a ayudar? Sí. ¿Usted me deja hacer otra llamada? Cortica. Gracias, gracias. Edificio Fontambú. Hola, Ponchito. ¿Y cómo va la cosa? ¿Listo el pollo? No, 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 Mauricio. Se cayó todo. ¿Cómo así? Eh, sí. Estoy aquí detenido. ¿Qué? Mauricio. Lo que necesito es que usted me ayude. Usted es mi único testigo. Si tu hermanito no diga mi nombre, por Dios. ¿De qué pueden sospechar de mí? No sea tan imbécil. No sea tan imbécil. Necesito que llame a don Gervasio y le diga a don Gervasio. ¿Qué, qué, don Gervasio? Ni que nada, hombre. Que cállese, cállese. Y, mano, si le echaron mano a usted, pues también me pueden incriminar a mí. Pueden sospechar de mí, hermano, como cómplice. ¿Qué no? ¿Qué no, hermanito? Que no lo conozco. No sé cómo se llama. No sé si existe o no. Mejor dicho, ¿sabe qué? Número equivocado. No, 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 Mauricio. Pero, mire, yo lo que... Pero nada, hermano. Hasta luego. Chao. Nos cayeron. Nos cayeron. ¿Aló? ¡Mauricio! Bueno, ya le hicimos la transfusión de sangre a la niña. Afortunadamente, ha reaccionado muy bien. ¡No! No, eso significa que mi niña se va a salvar. Se va a salvar. Claro, va a estar bien. No me preocupes, señora. ¡Ay, qué berraquera, doctor! Felicidades, felicidades. Gracias. Permiso. Que Dios me lo bendiga. Ay, gracias. ¡Qué desgracia la mía! Todo se derrumbó, la buena vida, los viajes, las viejas, el billete. Todo se acabó, hijo de madre. ¿El concurso? Sí. Figuró el concurso, hermano, porque qué más. Hola, mi Juangui. ¿Qué más amigazo que hay de tu vida? Sí, Mauricio Rey León, hermano. Oiga, cuéntame una cosita. Pero es que por ahí me enteré, hermano. Usted sabe cómo es la gente de los chismes que su merced sabe de un concurso donde están eligiendo al nuevo supervisor. Así. Y a quienes que hay que lamberle, hermano. Ojo pendiente ahí. Ojo. ¡Gracias! Listo, compadre. Bueno, acuérdense que hay platica, ¿no? Sí, 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 sí. Por debajo de cuerdas. Hasta luego. ¡Puerta! Buenas, don Gato. Mauricio, ¿cómo le va? Hola. Hola, Sara. ¿Y tú cuándo te vas? No lo sé. Por solo la hija de Oscar. Claro, porque esta tiene que estar pendiente, porque es la madrina, ¿no? Sí. Sara. ¿Sí? Yo quería decirle... sobranoche. Sí. ¿Y lo de esta mañana? Ajá. ¿Qué la pasa mañana? Yo también la pasé muy bien. ¿Iba a trotar o al Ignacio? Digo... ¿Ese gato será que le gusta el queso? Doctor, disculpe. Sí, dígame. Quiero saber si ya terminaron con el procedimiento que le estaban realizando al señor Castañeda. Pues hasta hace un momento está en la recuperación, pero ya es tiempo suficiente. ¿Eso quiere decir que nos los podemos llevar ya? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Muchas gracias. Vamos. Bueno, Gatico. Mucha suerte. Gracias, Sara. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Yo sé que te vas y todo, pero quisiera que esta amistad no se acabara, que creciera. Ayer comprobé definitivamente que eres un hombre maravilloso. Y no te estoy acosando, yo sé que no eres para mí, pero no quisiera dejar de verte, de estar en contacto. Por supuesto, seguiremos siendo amigos y le prometo que estaremos en contacto. Y yo ayer también pude ver otra imagen de usted. Me cambió la cara. ¿De verdad? Gracias a Dios, porque lo último que quería era que te fueras con una imagen equivocada de mí. Para nada. Adiós. Chao, Gatico. Chao, Sara. Villa, baje de una a la recesión porque se nos puede escapar por ahí. Central, central, ¿me copian? Adelante. El recluso Rodolfo Castañeda se fugó de las instalaciones de la clínica. Daremos aviso de inmediato para emprender la búsqueda. Rato. Sigue. Gracias. ¿Y eso? La verdad no quise llegar a mi apartamento solo. Ayer la pasamos bien y podrás me devolver. Ajá. Bueno, pues nada, esta es tu casa, siéntate. No, ¿qué tal si íbamos a comer? ¿Te parece? Tan lindo Oscar, ¿cierto? Es un hombre súper especial, súper tierno. Ay, es un tesoro, Doc. Tatiana. Yo quiero aprovechar este momento para pedirle perdón. Yo le quiero pedir perdón por haber sido tan mentirosa, tan... Ay, Jessica, no hay necesidad. Ya lo hablamos. Sí, sí, hay necesidad, Doc. Yo quiero que... Yo estoy de Oscar, sean muy felices. Siempre, que estén juntos, que estén felices, que estén tranquilos. Pues tengo una mala noticia. ¿Pasó algo malo, doctor? Sí, pero no tiene nada que ver con el procedimiento de la niña. Se trata del señor Castañeda. Acaba de escapar de la clínica y lo están buscando por todas partes. Tómate este jugo y me esperas mientras yo voy y me cambio para que salgamos. ¿Con jugo? Sí, anoche tomamos suficiente. Pero si tú quieres un aguardiente con mucho... No, no, no. ¿Con jugo está bien? Sí, porque es que después de ver cómo te enlagunas, no te vuelvo a dar un solo trago. Además, un deportista como tú no debe tomar. Sara, tú tampoco y menos si quieres tener familia. Sí, tienes toda la razón. Pero con jugo podemos brindar. Salud. De verdad, déjeme, yo me quedo esta noche. Usted vaya y descanse, que es que ha pasado muchas angustias y mañana necesita estar descansadita. No, doctor Atis, muchísimas gracias, pero no, no, yo me quiero quedar con mi chiquita. Bueno, está bien, ¿me llama cualquier cosa? Sí. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. ¿Ya se va? Sí. ¿Entonces yo la acompaño? No, 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 quédese con la niña y con Jessica, por favor. Ay, no, no, qué pena contigo, Doctatis, pero mira la hora que es, yo no quiero que se vaya solita por ahí en un taxi, que Oscar la acompañe. Además, acuérdese que Rodolfo está por ahí suelto. Bueno, sí, no había pensado en eso, sí me acompaña Oscar mejor. Voy y vengo para que cuidemos la niña, ¿listo? No, Oscar, no hay necesidad, muchas gracias, pero mejor váyase tranquilito que yo le cuento cómo amaneció su lecito mañana. Bien, voy por el taxi. Chao, chico. Tranquila. Gracias. Doctatis, yo quiero que usted tenga mucho cuidado, de verdad. Acuérdese que Rodolfo está por ahí suelto y él está medio deschavetada, obsesionada con usted y yo no quiero que le haga nada. Bueno, está bien, voy a tener mucho cuidado, se lo prometo. Bueno, descanse. Besito a solecito. Chao. Gracias. Sí, sí, fue muy doloroso. Sobre todo, gato, porque yo me casé muy enamorada de Poncho, queriendo tener una familia grande, pensando que era para toda la vida, pero... Bueno, el problema es que no sabía con quién me casaba. ¿Y la tata, su vecina, su mejor amiga, por qué le hizo eso? No sé, yo pienso que la tata se equivocó. Ella en el fondo no es mala persona, de hecho, nosotras seguimos siendo muy amigas. Yo pienso que ella creyó que agarrando a Poncho, pues, cogía al cielo con las dos manos. Y se llevó una sorpresa. Pero muy noble de su parte perdonar a su mejor amiga después que la traicionara con su esposo. Gato, yo lloré mucho. Sí, fueron momentos de mucha angustia, de mucho dolor. Pero yo pienso que las cosas pasan por algo. Sí, aunque fue muy difícil, yo ahora me doy cuenta que Poncho no era el hombre para mí. Y que el amor de nosotros se había acabado hace mucho tiempo. De hecho, la tata me hizo un favor. Usted muy valiente. Vamos a ir por todo eso y estar aquí conmigo, tranquila, como si nada. Valiente no, tonta, por creer todo lo que me dicen. No diga eso. Valiente, inteligente, interesante. ¿De verdad? De verdad. Bueno. Por su valentía. Salud. Salud. Hola, Tatiana. Diego Armando, ¿cómo le va? Llamaba a decirle que la operación de Solecito fue un éxito. La transfusión funcionó y Solecito ya está mejor. Qué bueno, me alegro mucho por Oscar. Claro, lo dejo para que lo llame. Tatiana, espere. Ya que lo de Sol está bien, la niña se está recuperando, podemos empezar a cuadrarlo del viaje nuevamente, ¿no le parece? Eh, Diego Armando, yo prefiero que hablemos cuando nos veamos. No hay problema. Bueno, hablamos luego, chao. Ay, qué bien, Oscar. Entonces la transusión esa fue un éxito. Ay, gracias a mi Dios. Abuelita, ¿mi prima está bien? Sí, sí, se está recuperando, sí. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó, doña Ruca? No, mi hijo, bebé, no se preocupe. Lo importante es que ahora la niña se está mejorando y... Sí, sí, vaya, lleve a la doctora Tatiana, mi hijo. Y estamos hablando, ¿sí? Tranquilo, que Dios me lo bendiga. Chao. Niños, ¿por qué no se van a lavar los dientes? Ay, no, ¿qué pasó? No, no pasó nada, la niña está bien, ya les dije. Vaya, no obedezcan, no obedezcan. Vaya, vaya. No, mamiro. Que, hey, Tabi, cuidadito con ellas, mucho. Ay, que le caliente esa nalga. ¿Qué pasó, doña Ruca? Pues, figúrense que el carecólico se escapó durante la transusión después de eso. ¿Cómo así, doña Ruca? ¿Y acaso la policía no lo tenía vigilado? Pues sí, pero aprovechó el papayazo que estaban medio descuidados y se voló. Deben estar persiguiéndolo. Ojalá que esté bien lejos porque con lo peligroso que es. Ay, sí, Virgen Santísima, ese tipo es un peligro, qué nervios. Se van a acostar a los niños. Sí, vaya. Ay, Dios mío, lo que nos faltaba. Sí, no sea dura con David. Sí, no, qué tal tan grosero. A ver, Gerba. Cambia esa cara. Vea, la nieta se está mejorando. Y al carecólico ese lo va a coger la policía ya. Ojalá que sea así. A ver, mi hijo, usted está afectado por lo que le hizo el poncho, ¿no? Ese miserable. Yo debí hacerle caso a usted, Ruquita. No debí confiar en ese tipo. O me engañó, me usó. ¿Cómo me fue a hacer eso, si yo le hice tantos favores y lo ayudé tanto? Ya. Ya. Mi Dios le va a devolver eso triplicado, mi hijo. Por bueno. ¿Y qué? ¿Cuándo es el viaje? ¿Viaje? Sí, ¿qué dijo Tatiana? ¿Cuándo... ¿Cuándo se van? No sé. En unos días, me imagino. Puede que sí, como... Puede que no. No entiendo. ¿Estás pensando en quedarte? Creo que Tatiana está dudando en viajar. No me nudo exactamente, pero... Yo lo siento. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por la niña. Por mi hija, porque va a seguir siendo mi hija siempre. Claro, Óscar, solecito se merece un papá como usted, no como... no como Rodolfo. Qué lástima, ¿no? El tipo va a aprovechar que va a donar la sangre de la niña para jugarse. ¿Usted cree que de pronto él va a intentar algo contra nosotros, contra la niña? No, Óscar. Si Rodolfo no quiere nada con la niña. Él solamente le importa a él. Pero bueno, no hablemos de Rodolfo, ¿le parece? Bueno. ¿Música? ¿Música? No. Me parece que usted y yo tenemos un par de cositas pendientes, ¿no? ¿Ah? Es como dijo la vaca, ¿no? Ay, qué rico que ya estás bien. Ya no vas a estar más enfermita, mi amor. Vas a ver cómo te vas a recuperar. Y todo va a volver a estar como antes. Y vamos a volver al parque. Y vamos a volver a estar juntitas y felices las dos. Te lo prometo, sí, sí. Te lo prometo, mi amor. ¿Aló? Ay, mamita, dígame qué pasó, que me tiene los nervios de punta. Ay, mami, todo salió súper bien. Ya le hicieron la transposión a mi muñequita y ella se está recuperando. ¿Entonces Oscar ya se enteró que la niña es hija de Rodolfo? Sí, ya lo sabe todo. Y en este preciso momento lo va a estar sabiendo todo el mundo. ¿Y usted qué le dijo a Oscar? No, no, no. Espere, espere. Dígale que... Dígale que su jefe la acosó y la perjudicó, la agarró descuidada. Ay, no, no, no más mentiras, sí, de verdad. Ya no más mentiras, mami, porfa. Ay, mi amor, pero tenemos que hacer algo para que Oscar no la eche del apartamento. Pues no, ¿sabe qué? Que pase lo que tenga que pasar, Alice. Y la verdad es que acuérdese de una cosa. Acuérdese, por favor, cómo ha sido la doctora Tatiana de especial conmigo y con mi niña. Acuérdese cómo ha sido, Oscar. Mami, lo mínimo que yo les puedo hacer en este momento es que sean felices y puedan estar tranquilos solos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con Jessy? Mi amor, ¿usted está hablando en serio? Sí, ¿sabe qué? Sí, estoy hablando muy en serio. ¿Y sabe qué? Después hablamos que estoy muy ocupada porque mi muñequita me necesita en este momento. Chao. ¡Ay, sí, mi amor! ¿Se acuerda cuando vinimos aquí por primera vez? Sí, sí, cómo está de bonito. ¿Cierto? Está frío, ¿no? Ay, qué chévere cómo te ve la ciudad aquí. Yo sí necesitaba un poco de aire puro. Yo también. ¿Qué? Bueno, este... Bueno, aquí estamos, ¿no? Han pasado de cosas. Sí, han pasado muchas cosas. Bueno, yo creo que... Pues lo que le quería decir es que... Yo, pues... Estoy ya libre de compromisos y... Y como que ya podemos hablar de lo de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué usted se enamoró del gato Aguilar? Gracias por la invitación, gato. La pasé muy rico. A usted gracias por aceptar y acompañarme. Y... Trate de relajarse, gatico. Desde que lo llamó Tatiana, está... Está tenso. Sí, un poco. Mi ánimo no es el mejor después de... De la llamada a Tatiana. Qué aburrido. Discúlpame. No, no, no. Tranquilo. Tú sabes que yo entiendo. La debo tener agobiada con mis problemas. No, pero para eso son los amigos. En las buenas y en las malas. Mejor porque no te vas a descansar y... Pues esperar a ver mañana qué pasa. Seguro. Que descanse. Tú también. Sí, ya. Ya. Hasta mañana. Sí, yo entiendo. Si usted se quiera ir para España, pues... Es lo mejor. Es lo mejor por su bien. Y el gato, pues... Es un bacán. Oscar. Si yo acepté irme para España es porque no tenía otra opción. Sí, yo entiendo. Por eso le digo, ¿eh? No, no entiende. Yo necesitaba hacer hasta lo imposible por tratar de olvidarlo. Pero eso para mí es imposible. Porque yo voy a estar enamorada de usted toda la vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo a usted... A mí. Y sé que yo te adoro. Es por eso que debemos comprendernos. Y seremos felices toda la eternidad. Ya, mi princesita. Dórmete tranquila. El doctor dijo que las cosas están saliendo muy bien. Y que tú dentro de poquitico vas a estar muy, muy bien para que juegues tranquila. Ya, mi amor. Todo va a estar muy bien. No lastimes a este amor que tanto te ama. Con esta indiferencia que me causó. Pero le voy a pedir un favor. No vamos a pensar en nadie más. Vamos a pensar solo en nosotros y vamos a disfrutar. ¿Está bien? Sí, eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar. ¿Cómo? Cierra los ojos. Lo que pasa fue que no nos comprendimos. Yo sé que tú me quieres. Y sé que yo te adoro. Es por eso que debemos comprendernos. Y seremos felices toda la eternidad. Doña Jessica, ¿por qué no voy a comer algo? No, no, muchas gracias. Pero yo no me quiero separar de mi muñequita ni un solo segundo. En esta habitación la niña va a estar mucho mejor. Vaya que don Oscar me contrató para que yo cuide a la niña de ahora en adelante. Gracias. Tómese un descanso, hágame caso. La niña va a estar aquí bien. No se preocupe. Vaya. ¿Me la cuida bien? Claro que sí. No me demoro, muñequita. Me amo. La dormidita. Camine, papito, y se acuesta así. ¿Cómo fui de bruto? Y ustedes me abrieron los ojos. Pues sí, papá, pero vea, él nos engañó a todos, a todos, todos le comimos cuentos. Sí, mi hijo, mira, tiene que pensar que todo fue bien, porque gracias a Dios apareció Alberto nuevamente y él descubrió todo. Y nosotros no le he creído al vaselino ese que desde que entró, mejor dicho, se la pilló de una. Sí, no puedo creer que el Alfonso Krause ese sea tan mal, mal agradecido y tan canalla como me fui a fallar así, ¿ah? Después de que yo lo ayudé tanto que lo defendía capa y espada. Ay, papá, no se coloque así. Mire que hay gente en la vida que no, pues, no valora los amigos, ni los valores, ni nada de eso. Solo le importa la plata. Sí, mi hijo, usted no puede echarse culpas ajenas, vea, ese tipo es un ladrón, es un pícaro, punto. O sea, a mí hay algo que no me cuadra. Pero qué, Gervasio, si está todo clarísimo. Ay, papito, de por Dios, venga, venga y se acuesta y deja de darle a comer a esa cosa que eso se va a esa... Sí, eche para el cuarto, camine. Camine, haga acá. Ay, no sea necio, Gervasio, Arcecio, hágame el favor. A ver, a ver, papito, yo lo consiento ahí. Yo le voy a hacer una agüita, ¿bueno? Vaya, hágale agüita. Ay, lo voy a hacer, ya sé, lechecita con tomillito que a usted le guste. Eso, yo lo consiento, él se le va a pasar. Ya, Gervasio, ya. No, no, no. Están lindas. Pero yo quiero informarte que a mí me gustan las rosas de esas hermosas que tenemos aquí en Colombia y las orquídeas y si están llenas de chocolates y de frutas, mejor. Ya habrá tiempo para eso, después de que nos casemos. Si tú lo dices... Ah, también quiero contarte que estuve hablando con el padre Cucu y está dispuesto a casarnos de una. ¡Ah! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, mi pedis! Pero ya te dije, yo necesito tiempo, pues, para pensarlo, ¿no? Alice, tú me dijiste que necesitabas tiempo mientras tu nietecita se mejoraba. Y por lo que he escuchado, está bastante mejor. Sí, sí. ¿Y te dijeron detalles? ¿Pasó algo? ¿De qué? No, tranquilo. Ya te enterarás. Bueno, lo importante aquí es que mi nietecita ya está mejor. Entonces podemos casarnos esta semana. ¡Pedro! Yo necesito pensarlo mejor. Tranquila, cálmate. Si te suelto, ¿no vas a gritar? Bueno, todo está bien. Por Dios, ¿qué estás haciendo aquí? No me podía ir sin ti, Jessica. Pero por Dios, Rolfo, tú sabes cuántas personas te están buscando en este momento y yo creo que lo mejor es que te entregues. No pienso pasar los últimos días de mi vida en la cárcel. Escúchame, yo quiero comenzar una nueva vida. Pero tiene que ser contigo. A ver, ¿tú no estás tomando el pelo? ¿Tú crees que yo soy boba? Es la única persona que tú piensas y es la única persona a la que estás enamorada de Tatiana, no de mí. No, ya me quedó muy claro que fue mi obsesión por Tatiana lo que me trajo hasta acá. Pero me la voy a sacar de la cabeza. Pero para eso me quiero ir lejos, contigo, y olvidar. No, no, qué pena contigo. Pero lo que tú quieres es que yo te ayude a escapar y no estoy dispuesta porque no voy a caer otra vez. Yo quiero darme la oportunidad de amar de verdad. Y a la única persona que puedo amar de verdad es a ti, Jessica. Tú me diste una hija. Escúchame. Te necesito. Ah, ahora ocurre que no te quieres casar conmigo. Pues yo te digo una cosa. Mi plan era casarnos e irnos inmediatamente por la herencia, pero si no... No, 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 no. No. Ay, yo no he dicho eso. No, 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 lo que yo, yo lo que quiero decirte es que, pues no vamos a citar en la carrera, mi Pedris, poco a poco, hacer las cosas bien. Ay, porque no te vas tú por la herencia y yo te espero aquí juiciosa, ¿sí? No Porque el orden no es ese El orden es casarnos, irnos por la herencia Porque yo necesito presentarte con mi familia, como mi esposa Además el padre Cuco no puede hacer esa ceremonia sino esta semana Así que necesito una respuesta inmediatamente Ay no, 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 Pedro, yo así no puedo, no, no, no Si me presionas entonces así no jugamos, no, ¿verdad? Alicia, yo no te voy a esperar toda la vida O me das una respuesta mañana o esto se acabó Pero, pero ¡Dime, se acabó! No lo dudes más, vente conmigo No, no, yo no soy boba, yo no nací ayer Yo te conozco perfectamente, yo sé que tú estás planeando algo Pude haberme ido hace mucho tiempo pero no me quedé aquí esperándote Ah, sí, entonces ¿qué quieres? Que yo te ayude a escapar y después tú me dejas por ahí tirada No, no voy a cometer los mismos errores del pasado Escúchame, le di mi sangre a la niña Y le daría mi vida si fuera necesario Porque soy su padre Y así lo siento, Jessica No quiero que ella crezca viendo lo que soy ahora Quiero que conozca un hombre mejor Escúchame, por favor Quiero que formemos una familia Tú, Sol y yo Esto va a ser La primera noche de muchas noches, ¿oí yo? Falta algo ¿Qué? Espérame ¿Bailamos? Qué sabrosito Uy, uy Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siempre por ti mi sincero corazón Jessica, ¿para dónde vas? La salida es por el otro lado ¿Pues cómo que para dónde voy a recoger a nuestra hija? ¿Ya se te olvidó? No, 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 no podemos llevarnos la hora ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Tú estás loco? ¿Tú crees que yo voy a dejar a mi hija sola? No, qué pena contigo Pero tú me dijiste que nos traíamos a estar juntos en esto Sí, sí, pero en un futuro cercano Jessica, es muy peligroso Llevarnos a una niña en medio de una fuga ¿Rodolfo? ¿Tú crees que yo voy a dejar a mi sola aquí tirada? ¿Sola? ¿Tú me estás utilizando? No, 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 no Estoy pensando en los tres Pero sobre todo en el bienestar de nuestra hija No, no, no Porque entonces yo después cómo la vuelvo a recuperar, Rodolfo Después llamas a tu mamá Que ella se encargue de todo Jessica, mi vida No lo pienses más Escúchame Si de verdad quieres que seamos la familia que siempre debemos ser Tú tienes que hacerme el caso Hay que tomar riesgos Y es ahora o nunca No, no, qué pena contigo Pero no pienso dejar a mi hija sola aquí, abandonada No, no, no Mira, mira Una vez estemos en un lugar seguro La recuperamos Y cuando estemos los tres juntos Nadie nos va a volver a separar nunca jamás Mi vida, mi amor Vamos a ser una verdadera familia Pero es mi caso Vamos Vamos Jessica, vamos Me hace frío, ¿no? ¿Quiere ponerse a esta chiquita? ¿Vamos al carro? ¿Al carro? ¿Por qué no hacemos algo que hace tiempo he querido hacer con nuestra? ¿Será que es lo mismo que yo quiero hacer con usted? Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte el corazón Que nunca me falte ¿Por qué se está haciendo el dormido, no? Es que no quiero abrir los ojos ¿No? ¿Y por qué no, perezoso? Es que me da como miedito ¿Qué le da miedito? Que esto no sea real ¿Por qué? Porque es como un sueño Pero sabe que es lo más lindo de este sueño Que se dice que le da Quiere que se lo demuestre Pero Rodolfo, por Dios, ¿para dónde vamos? ¿Para una finca para un pueblo? ¿Para dónde? Confórmate con saber que vamos a estar en un lugar tranquilo Relajado Seguro ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Voy a llamar a Oscar para decirle que por favor se encarga de mi hija Lo llamas después Lo llamas después Ahora no nos podemos arriesgar Rodolfo, por Dios, Sol Es mi hija Y estaba en buenas manos Que la van a cuidar muy bien Ahora tú te tranquilizas, Terelas Esto no es un juego ¿Por qué? Gracias por ver el video.